Los materiales y herramientas para artistas son costosos, y cada vez más costoso. El mercado del arte, cada vez más monopolizado y acotado. Por todo lo anterior me pregunto, ¿de qué vive un artista hoy en día? Me gustaría responder que de la venta de su obra, pero no siempre es así. En lo personal yo no he podido todavía vivir de mi pintura. Creo que se puede decir que vivimos de las redes sociales. Lo principal es que pueda vivir de su trabajo. Las becas, los encargos logrados por convocatorias, organismos privados o gubernamentales. A veces acaba uno totalmente cansado, exhausto. En la venta de su obra, las becas, los encargos logrados por convocatorias. Gracias.